Compartimos la esperanza de todo lo que estamos haciendo. Están incumpliendo la ley, están incumpliendo la Constitución. We are now more stronger than ever. No quiero independencia, no quiero. No habrá referéndum. O referéndum, o referéndum. No lo habrá. Volem votar, y tanto votaremos. ¡Vice Cataluña! ¡Vice Cataluña! Cataluña, Comunidad Autónoma de España, está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Cuenta con más de 7 millones y medio de habitantes y genera el 18% del Producto Interno Bruto Español, el porcentaje económico más importante de entre las comunidades autónomas. En esta jornada de esperanza y también de patiment... En este día de sufrimiento, pero también de esperanza, los ciudadanos de Cataluña se han ganado derecho a un Estado independiente en forma de república. De concretarse su independencia, habría importantes consecuencias políticas y económicas, tanto para el nuevo Estado como para España, y por supuesto la Unión Europea. ¡La Cataluña triunfa! Analistas y bancos de inversión advierten que podrían condenar a Cataluña a un aislamiento económico y un empobrecimiento sin precedentes. Sufriría un recorte en las pensiones cercano al 15%. El déficit de la seguridad social territorial ascendería de 4.692 a 5.506 millones de euros hasta el 2022. De acuerdo con el banco Credit Suisse, una Cataluña independiente perdería un 20% de su Producto Interno Bruto al quedar fuera de la Unión Europea, mientras que España se quedaría sin los 200.000 millones del Producto Interno Bruto catalán. El euro se convertiría en una moneda extranjera, encareciendo sus exportaciones y mermando su competitividad. Además, todo esto afectaría a la población, ya que la separación de España dejaría a Cataluña sin la ayuda del Estado para pagar sus servicios públicos. El territorio catalán es uno de los principales destinos turísticos de España. Cada mes recibe entre 2.5 y 3 millones de visitantes extranjeros. Sin Cataluña, la frontera de España con Francia se reduciría a la mitad. Perdería su mejor paso fronterizo. No cabe duda que una Cataluña independiente podría sobrevivir con una población equivalente a la de Suiza, un territorio del tamaño de Bélgica y un Producto Interno Bruto equiparable al de Noruega. Sin embargo, las cosas no serían nada fáciles. Gracias por ver el video.